Si te ocultas, desvanezco, de vacío, de tus brazos A mi suerte, a mi suerte, a mi suerte, a mi suerte Hay palabras que están tomando de sí Y es incierto, pero siento que estoy muriendo Que como una mujer he derramado Y mi sangre he escuchado Y en tus ojos tramos cosas sin decir 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 Y en tus ojos tramos cosas sin ir ¡Gracias!